Hola a todos. Estamos saliendo del centro de protección de animales de Alcorcón porque nos han avisado hasta mañana. Pues normalmente la verdad que súper bien, como lo tienen montado todo y cuando les llega un animal de granja, como no tienen instalaciones, pues nos avisan a ver si podemos ayudarles. Y nada, hemos venido porque ayer apareció en Alcorcón este corderito, lo encontró un vecino de Alcorcón, lo trajeron aquí al centro de protección de animales y nada, salimos corriendo, pero está bastante plof, está bastante deshidratado y nos vamos directamente al hospital. No se le nota mucho, pero los ojos súper hundidos. Tiene mucha agarrea y es muy bebé, o sea, no así podría morirse. La verdad es que no sabemos qué hacía un corderito. Si quieres, suba por la otra puerta y seguimos grabando por dentro. Lo coge yo el teléfono. Pues nada, entramos al coche. Esto es un poco el pan de cada día. Como sabéis, pues ahora mismo no podemos acoger muchos más animales porque se nos queda el espacio pequeño, pero la verdad es que tal y como está, o le ayudamos y directamente se va al hospital o se muere. No hay mucho más que, ay, perdona cariño, no hay mucho más que hacer. Y, ay, 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 vale, 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 vale. Y nada, como podéis verle, pues es un bebé de pocos días, que los ojos ya han empezado. Cuando están así, no comen, no sé, se hidratan muy rapidito. Y nada, nos vamos, nos vamos conduciendo ya para allá, que estamos a unos, unos 40 minutos del hospital. Tienen que hacer una analítica para ver cómo está, que no esté muy descompensado y hacerle más pruebas y hidratarle a tope. Y nada, desearle, vamos a desearle todo en mucha suerte, ¿vale? Porque la verdad es que a mí me ha impactado cuando lo he visto porque no esperaba que estuviera tan malito y estamos muy preocupados. Muy, muy preocupados. Entonces vamos para allá y os mantenemos informados. Un saludo. Dice, la carita, dice, vamos, pequeña, qué carita más linda, es preciosa. Bueno, es precioso, creemos que, chicos, no lo quiero molestar mucho porque no está muy bien. No quiero andarle toqueteando mucho, pero es un niño. Es un niño precioso que espero que tenga toda la suerte que merece. Tienes que aguantar, ¿eh, Peque? Mira cuánta gente. Mira cuánta gente que te quiero. Ahora son unos minutitos. Y enseguida te atienden. Hasta que se le cae la cabecita. Va, mi niño. Voy a cortar, ¿vale? Porque quiero estar con él, quiero estar pendiente. En cuanto estemos en el hospital y le hayan estabilizado un poco y sepamos un poco más, volvemos a conectar. Muchas gracias por estar ahí. Y os contamos. Un besito a todos.